Carlos, tuviste la chance de atravesar de una manera muy importante la historia de Independiente. Queremos saber qué se ve desde el arco cuando se construye un equipo tan grande en el que jugaste, en un lustro, y además con ese faro que tenía la número 10 llamado Ricardo Enrique Bocchini. ¿Cómo se ve de atrás? En los principios cuando yo llegué a Independiente lo miraba como a un jugador más. Entonces, sentía que estaba cercano a jugar con un ídolo. Lo miraba por TV, por televisión. Y después de tenerlo de compañero para mí fue algo maravilloso. Ahora ya he entrado en años, le doy un poco más de valor de lo que le daba en el momento. Quizás la nostalgia propia de la edad me hace llevar de que jugué con el ídolo más grande de la historia de Independiente. Porque es un ídolo especial, es un ídolo de una camiseta sola. Entonces, eso tiene un doble valor. Fuiste casi un jugador profesional de básquet, de joven, de jovencito, antes de empezar a ser ese arquero que fuiste. Desde el arco y hasta con ese backup que vos tenías desde el básquet, un deporte tan estratégico, tan lógico a veces, ¿veías que el Bocha manejaba todo? No solamente manejaba todo, sino que era muy, ¿cómo te puedo explicar? Era muy lindo verlo jugar sabiendo que vos tenías un plus. Que él iba a hacer la jugada mágica. A veces logran compararlo un poco, yo creo que por su físico, por su peladita con Iniesta. Y no es así. Porque Iniesta es un jugador más horizontal. Es más calicitero. Y el Bocha la agarraba y iba para adelante, siempre buscando el arco rival. Partidos decisivos, partidos trascendentales, cuando las papas quemaban realmente, siempre, aunque estuviera marcado por dos o tres jugadores rivales, él siempre la pedía, siempre la quería. Y hay momentos en que si vos encontrás en algún archivo alguna foto especial de algún pase milimétrico o algo, te vas a dar cuenta que la pelota de fútbol se hacía ovalada como la de fútbol americano para poder pasar por ese lugar. Es increíble. La inteligencia que él tuvo como futbolista fue extraordinaria.